Manda tu Espíritu, abre mi corazón, para contemplar tu palabra, caminar en tu luz. Manda tu Espíritu, inunda el corazón, y escuchar tu voz, para ser como Jesús. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Pues estamos hoy compartiendo la ficha número 12 de las cartas de Pablo. Entonces, vamos a disponer nuestro corazón, escuchando el siguiente canto. Ven y derrámate en este lugar, ven y apodérate de todo mi ser. Ven y derrámate en este lugar. Ven y derrame tu gracia, que no me haga falta nada. Ven y derrame tu gracia, que no me haga falta nada. Tan solo tu Espíritu y tu amor. Ven y derrame tu gracia, que no me haga falta nada. Vamos juntos a realizar la invocación al Espíritu Santo. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, dame mirada y oído interior, para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor. Haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Te voy a pedir que pongas mucha atención en la lectura del texto. Hoy vamos a leer la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 17. Escuchamos. Hermanos, no me ha sido posible hablarles como hombres espirituales, sino solo como hombres carnales, como a cristianos en estado infantil. Los he alimentado con leche, no con comida sólida, porque no eran capaces de ello. Más aún, todavía no lo son, porque siguen siendo gente carnal. En efecto, mientras haya entre ustedes envidia y discordia, no es porque aún son gente carnal y se comportan simplemente amor humano. Cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro afirma, yo soy de Apolo, ¿no se están comportando como lo haría cualquier hombre? ¿Por qué? ¿Qué es Apolo y qué es Pablo? Servidores por quienes ustedes alcanzaron la fe, y cada uno de nosotros conforme el Señor lo concedió. Yo planté, Apolo regó, pero quien hizo crecer fue Dios. Por tanto, no cuenta ni el que planta ni el que riega, sino Dios quien hace crecer. No hay ninguna diferencia entre el que planta y el que riega, aunque cada uno recibirá su salario de acuerdo a su trabajo. De hecho, nosotros somos colaboradores de Dios, pero ustedes, cultivo de Dios, edificación de Dios. Por la gracia que Dios me ha concedido, yo, como hábil arquitecto, puse los cimientos, pero otro continúa la construcción. Cada uno debe de estar atento a cómo construye, porque nadie puede sustituir el cimiento ya puesto por Dios, y ese cimiento es Jesucristo. Sobre ese cimiento se puede construir con oro, plata, piedras preciosas, madera, hierba, paja. Sin embargo, la obra de cada uno quedará patente cuando el día del Señor, que llegará con fuego, la saque a la luz. Entonces el fuego comprobará la calidad de la obra de cada uno. Si la obra que uno ha construido resiste, recibirá el salario. Si la obra de uno se quema, sufrirá el castigo. Sin embargo, él se salvará como uno que apenas escapa de un incendio. ¿Acaso no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios mismo lo destruirá, porque el templo de Dios que son ustedes es santo. Palabra de Dios Vamos a ver un poquito el contexto de esta carta de San Pablo. Pablo, al llegar a Corintio, decidió no anunciar el evangelio de Jesucristo con palabras de sabiduría humana. El único objetivo de Pablo es dar a conocer a Cristo crucificado. El apóstol cargaba la mala experiencia del aerópago. Acuérdate que el aerópago era el lugar donde se sentaban las personas a escuchar el mensaje. Y bueno, él allá aprendió que los atenienses sabían apreciar los bellos discursos. Pero cuando intentó hablar de la cruz y la resurrección de Cristo, no fueron igualmente receptivos. Por ello, en Corintio, no vuelve a cometer el mismo error. Y pues no quiere cometer el error de predicar el evangelio. Vamos a ver un poquito el contenido del texto. Sin duda, Pablo descubrió demasiado potencial en la comunidad de Corintio. Pero aún cuando decidió darles un año y medio de formación en la fe para la comunidad, este tiempo no fue suficiente para que ellos maduraran en la fe. Y pues Pablo sabía que poner buenos cimientos es lo más tardado. Pero una vez que se acepta a Cristo crucificado, el resto es más fácil. Pablo esperaba que los misioneros, incluyendo Apolo, hubieran contribuido a la maduración de la fe. Sin embargo, por las divisiones de la comunidad es evidente que no fue así. Los espirituales son los maduros en la fe. Y los carnales son los inmaduros en la fe. Pablo desearía haberles hablado como a cristianos maduros. Pero no puede, ya que en realidad no han logrado madurar su fe. Pablo plantó. Apolo regó. Dios hizo crecer. ¿Algo hizo falta? La respuesta lógica es no. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Pablo y Apolo han cumplido su papel de colaboradores de Dios. La primera imagen de la plantación ayuda a comprender las funciones de cada uno. Dios, Pablo, Apolo, los corintios. La segunda imagen de la construcción ayuda a comprender las responsabilidades de cada uno. Es cierto que la construcción es de Dios. Pero cada uno es responsable de construir una parte que Dios le ha confiado. Pablo puso los cimientos. De cada uno depende si construye con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja. No es diferente la forma de construir, porque el fuego probará la calidad de cada construcción. Sin embargo, Pablo no está hablando en este texto de un castigo eterno, como lo especificaba en el versículo 15. El fuego del juicio de Dios es sanador. Te invito a meditar este texto de San Pablo. Vamos a leer unas preguntas para que tú puedas cuestionarte y meditar el texto. ¿Tenemos una fe madura? ¿Cómo nos damos cuenta de que somos maduros en la fe? ¿Con qué estamos construyendo el templo de Dios? ¿Asumimos la responsabilidad de nuestras elecciones? Pues vamos a orar, que es nuestra respuesta a Jesús a través de escuchar este evangelio. Si te acomoda más, cerrar tus ojos, bajar tu mirada, ver tu Biblia, ver un Cristo. Y así vamos a poder orar un momentito. Vamos a pedirle a Jesús que nos ayude a madurar en la fe. Que podamos ser una comunidad con una fe bien cimentada. Que cada que escuchemos nosotros el evangelio, sepamos que somos hombres y mujeres de una fe que va a dar frutos. Hoy vamos a pedirle a Jesús que en la comunidad en la que te encuentras, en la parroquia en la que asistes, se pueda experimentar esta fe madura. Esta fe que va a dar frutos, que se va a ver en las obras grandiosas que vamos a ir haciendo poco a poco. Hoy Jesús, queremos entregarte nuestra fe. Queremos entregarte esto que sentimos. Y queremos pedirte que nos ayudes a tener una fe madura. Ayúdanos Jesús a que mi fe pueda ayudar a construir una base sólida en mi comunidad, en mi parroquia, en mi grupo, en el lugar en el que sirvo. Ayúdanos Jesús a que podamos dar unos frutos, que se pueda experimentar esta fe que es grandiosa ante tus ojos. Ayúdanos Jesús a que podamos convivir de una manera armoniosa en la comunidad. Que podamos escuchar el evangelio y que el evangelio pueda hacer grandes obras a través de nosotros. Ayúdanos Jesús a que podamos propagar esta fe. Amén. Y siempre es un gusto estar compartiendo contigo. Así que te veo muy pronto. Que estés muy bien y que Dios te bendiga. Bye. 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 Bye.